Consejo número 14 para mantener un closet bien organizado. Tener un closet bien organizado no significa que debas gastar una fortuna en ropa de marca. Puedes encontrar prendas de excelente calidad a precios accesibles. Exploren los azares y tianguis. En estos lugares a menudo puedes encontrar ropa de buena calidad a precios increíbles. Antes de comprar, revisa la calidad de las prendas. Fíjate en los detalles como las costuras, los botones y cierres. Busca calidad, no etiquetas de marca. No te obsesiones con las etiquetas de marca. En lugar de eso, busca ropa con telas duraderas y costuras bien hechas. Compra de manera inteligente y tendrás un closet lleno de ropa de calidad sin gastar en exceso.